Amigos, vamos a seguir con este tema porque luego vamos a ir con el hermano de Sánchez. Dice la noticia, el rector Gochache niega haber contratado a Begoña Gómez. Atención a esta noticia, pero sigamos. Begoña Gómez fagocitó a la Complutense, se quedó con el software, asesoró desde ella y plagió su negocio. Dice, otra noticia, la Complutense pide a Industria que aclare si Begoña Gómez se apropió del software de la universidad y Sánchez ya conocía a Barrabés de sus retiros de esquí, bueno, eso es otra noticia. Y la última, dice, el software de la Complutense que se ha quedado, Begoña Gómez, ayuda a lograr subvenciones públicas de la Agenda 2030. Señora Cabello, usted que es especialista en software, cuéntenos esto de cómo se puede quedar uno con el software de una entidad pública, ser la mujer del presidente del gobierno y dormir tranquila. Bueno, lo de dormir tranquila, a lo mejor duerme fenomenal, pero no sé si van a dormir tan tranquilos todos los que están alrededor de la señora Begoña Gómez, porque es un despropósito, es que no ha funcionado ninguno de los controles. Nos ha explicado María que ella tenía registrada la marca antes de ser la directora de la Cátedra Extraordinaria, o sea, que parece ser que tenía por lo menos una planificación de lo que iba a hacer. Y lo que es dramático es que esté por medio una universidad pública que pagamos todos, en este caso que pertenece a la comunidad autónoma, o sea, a la financia, a la Comunidad de Madrid. Es tan terrible, es tan terrible todo y desde luego que no se puede apropiar nadie de un producto que se genera en un organismo público de investigación, en una universidad pública, no se puede quedar uno con esas cosas. Uno participa en la universidad pública, pero el producto que se genera incluso en una investigación no es del investigador, no es del personal que esté trabajando en la cátedra. Ese producto que se puede generar es de la propia universidad complutense y la prueba más clara es que la contratación para finalizar ese software, que se quedó sin acabar, porque yo creo que las empresas ya se dieron cuenta, sus departamentos de compliance, que seguramente eso tendría un riesgo, y entonces hacen un contrato y quien contrata es la universidad complutense. Es que no hay ninguna duda que el software es de la complutense. Y a mí lo que me parece terrible es que los departamentos de transferencia al conocimiento, que se llaman así, no hayan detectado nada de esto. ¿O es que la señora Begoña Gómez tenía bula en la universidad? Pues todo pinta a que sí y que la señora Begoña Gómez tenía un trato preferente porque era la señora del presidente del gobierno.